Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus, aquí estoy preparando el directo de esta noche, ya sabéis, a partir de las 9, 9 y cuarto, estamos siempre en directo contando la actualidad del día y hoy tenemos que hablar de esta noticia que ha salido en el portal de internet de Javier Negre, me ha llamado mucho la atención por eso, si llega a ser un portal más pequeño o algo, bueno, diríamos, bueno, otro que se intenta sumar unos puntos donde no los hay pero el titular es tremendo, pone, la traición que ha acabado con el pacto que Olga Moreno tenía con Antonio David, empiezas a leer el artículo y dice, Olga Moreno considera que Antonio David ha roto el pacto amistoso que habían acordado y ya no confía en él sigues leyendo y dice que la separación fue amistosa, yo diría que, bueno, se intentó que fuera así, y dice, los últimos días hemos podido ver a Olga Moreno molesta con su expareja lo que en un principio parecía una separación cordial con Olga, incluso presente en eventos de Antonio David, parece que ha terminado mal dice, se pudo comprobar el último cumpleaños del malagueño en el que Olga no estuvo en ningún momento, a ver, son una pareja separada también quiere decir que Marta Riesgo ha dado a entender que ni Antonio David ni sus hijos se hablan con ella, ¿no? entiendo que quitando la que tienen en común pero la noticia sigue, dice, Antonio David se sintió tradicionado por la relación entre Olga Moreno y Agustín Etienne por lo que se sabe, Antonio David se enfadó con Olga cuando se enteró de que había empezado a salir con Agustín el malagueño sintió tradicionado a ver que la sevillana rehacía su vida yo os voy a decir la opinión al final de todo, ¿eh? y Olga Moreno, yo no confío en su expareja, decían, o sea, Olga Moreno ya no confía en su expareja Antonio David, ¿no? y pone, pero esto va un paso más allá, ya que parece que Olga no confía en Antonio David debido a que piensa que ha podido traicionarla por lo que el pacto amistoso que anteriormente tenían habría ya acabado Informal ya he contratado con una persona de confianza de Olga que cuenta que Olga siempre ha creído que tras las fotografías en las que se les había visto juntos eh... da a entender que había una cita, había sido todo cosa de Antonio David nunca tienen guardias ni prensa detrás de ellos porque están vetados en la tele y sus fotos ya no interesan a la revista, sin embargo, dos veces que se han tenido que ver, dos veces que les han pillado juntos o sea, explican que ese es el motivo por el que Olga está enfadada con Antonio David, ¿no? tras todo esto, Antonio David ha intentado volver a entrar en el contrato con Olga, pero hoy ya se muestra reticente dejando a un lado todo el conflicto, Olga está enfocada en reconstruir su vida eh... bueno, yo os... ya os diré de noche, ¿no? con más detalle eh... porque por supuesto he intentado censurarme de todo esto, pero ya os he dicho que muchas veces que el... hay como lo digo de una manera fina que no hay tan buen rollo como se ha querido vender, ¿vale? y que Olga tiene muy claras las cosas y oye, que le han hecho daño en la separación que fue por una tercera persona entonces, eh... yo lo de las fotos siempre lo he visto como más ganas del público que realidad porque esas fotos además tenían tiempo y nunca hubo reconciliación ni posibilidad de ella y siempre lo dije, a pesar de que mucha gente no quería creerlo entonces, que ahora dicen que están distanciados es que nunca han estado realmente juntos vamos a decirlo así nunca ha habido... siempre ha habido una unión por... por lo que tienen como punto eh... de noche hablamos más comentad, opinad, suscribiros, beso enorme y nos vemos en un próximo vídeo, lo de Juanjus y nos vemos en un próximo vídeo... y nos vemos en un próximo vídeo...